La pandemia deja una avalancha de reclamaciones en las oficinas de atención al consumidor. Se han incrementado mucho las consultas y reclamaciones, sobre todo de servicios como viajes, cancelaciones de vuelos, reservas de hoteles, academias, gimnasios... Situaciones que ahora dejan un consumidor más prudente e informado. Aspectos y cuestiones que antes se pasaban por alto, ahora son imprescindibles para firmar o no un contrato o aceptar un presupuesto. Iría un poco más allá y a veces informarse antes de realizar la contratación para ir ya sabiendo a lo que te puedes encontrar y lo que son tus derechos. Las aerolíneas se llevan la palma. En estas oficinas de UC Albacete dicen que ha sido una auténtica batalla simplemente el poder tramitar las reclamaciones por vuelos y viajes. Finalmente, aseguran, han podido dar solución a la mayoría de los asuntos. Resoluciones que con la pandemia también se demoran más. Ha sido complicado, pero también tengo que decir que en el final del año, a primeros de este, hemos conseguido resolver bastantes reclamaciones por las devoluciones de viajes, sobre todo de vuelos. Desde UC recuerdan la importancia de potenciar y dotar de más recursos a los arbitrajes de consumo. Es una solución buenísima para el consumidor, puesto que es una especie de juicio, es un intento de solucionar la reclamación por la vía amistosa y que es gratuita para el consumidor. Paciencia e información como única arma para combatir los abusos a los que día a día se enfrenta el consumidor.